La Secretaría de Salud de Baja California Sur impulsó una aplicación web para que las personas puedan realizar un autodiagnóstico a través de la página covid19.bcs.gov.mx, a través de la cual se han identificado 681 casos sospechosos solo por esta vía y hasta el día primero de mayo, mencionó Ana Ivette Islas Carrizales, quien es jefa de la jurisdicción sanitaria número 3 de La Paz. Desde que inició la contingencia, se anunció la apertura de una línea telefónica para atender a personas que presentaran síntomas de covid19, por lo cual, por esta vía, se han obtenido 16.000 llamadas, de las cuales 1.468 han resultado en casos sospechosos, por lo cual, por esta vía, se han obtenido 16.000 llamadas, de las cuales 1.468 han resultado casos sospechosos, mientras que, con la nueva aplicación web, se han realizado 2.397 autodiagnósticos, de los que han resultado 681 casos sospechosos más. Islas Carrizales mencionó que, en el caso de que una persona dentro del hogar presente algún tipo de síntoma de covid19, como tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de garganta y muscular, escurrimiento nasal y dolor de pecho, lo primero que se debe de hacer es llamar al 800-227-2684-3 o ingresar a la aplicación de autodiagnóstico. Primero, sí comunicarse al 800-BCS-COVID, o a través de la plataforma que el Estado, el Gobierno del Estado, ha implementado como una excelente estrategia de aplicación de autodiagnóstico, y ya que se reciban las recomendaciones de los médicos, dar continuidad, si es que el médico refiere confinamiento en el hogar. Finalmente, señaló que todas las llamadas son recibidas en un call center, que al detectar un caso sospechoso, en un par de minutos regresa la llamada a los usuarios para darle continuidad a la atención a través de algún médico, los cuales están disponibles las 24 horas del día, y quienes, al identificar algún signo de alarma, envían a un profesional a domicilio para atender el caso. Con imágenes de Bismarck Moirón, para CPS Noticias, Daniela Pérez.